Los bomberos voluntarios del país están muy preocupados. Somos todos bomberos, es el eslogan de esta campaña que están llevando adelante donde pretenden realizar un abrazo simbólico al Congreso de la Nación y paralelamente harán sonar las sirenas de todos los cuarteles del país. Porque la situación es grave, por lo menos así lo manifiestan. Pretenden modificar la ley que los ampara, que los asiste, y asimismo dejarán de recibir ayuda, subsidios, fondos, realmente importantes y necesarios para poder trabajar. Nosotros le contamos la situación en este informe. Bomberos somos todos. Este es el lema de la campaña de protesta que llevan adelante los bomberos del país. Es así que harán un abrazo simbólico al Congreso y un sirenazo durante un minuto en todos los cuarteles de bomberos voluntarios de la Argentina. Será el próximo jueves 2 de agosto. Están en estado de alerta y movilización. Reclaman por sus derechos ante el Estado para que se les abone lo adeudado y no se modifique la ley 25.054. Reclaman el pago de los 147 millones correspondientes al excedente de recaudación del ejercicio presupuestario 2017. La incorporación al ejercicio presupuestario 2018 de los 614 millones que no fueron contemplados en la partida original. Además que no se modifique la ley nacional de bomberos voluntarios sancionada por unanimidad en ambas cámaras del Honorable Consejo de la Nación en el año 2014. Expresaron que la grave situación de desfinanciamiento por la que están atravesando el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios pone en peligro la vida de los bomberos y la prestación del servicio público que brindan en el 80% del territorio nacional, poniendo en riesgo la seguridad siniestral, es decir, las vidas y los bienes de los más de 40 millones de argentinos. Los fondos que se recaudan para el pago del subsidio de bomberos voluntarios son de afectación específica y han sido recaudados en tiempo y forma por la Superintendencia de Seguros de la Nación, tal como lo señala el artículo 11 de la ley. Los fondos están y no constituyen un gasto público. Por eso reclaman que la ley no sea modificada, ya que se produciría un grave desfinanciamiento de los más de mil cuarteles de bomberos voluntarios de Argentina en favor de la autoridad de aplicación. Es decir, los fondos se desviarían a una secretaría de gobierno en lugar de utilizarse en el equipamiento, funcionamiento y capacitación de los más de 43 mil bomberos voluntarios que con profesionalismo, abnegación, sacrificio y desinterés arriesgan sus vidas todos los días para salvar las vidas de los demás. Hoy más que nunca, los bomberos voluntarios del país le piden a la comunidad que los acompañen. Hoy más que nunca dicen, bomberos somos todos.